El presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijeron este jueves que seguirán buscando que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte derive en beneficios para los tres países, ante las amenazas de Estados Unidos de terminar el convenio. El mandatario mexicano, después de reunirse con Trudeau, declaró que la visita del gobernante canadiense reafirma los lazos de amistad entre los dos países. También destacó que en México hay más de 3.600 empresas con inversión canadiense y que Canadá es el tercer socio comercial del país latinoamericano. Sobre el proceso de negociación en marcha para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijo que él y el líder canadiense evaluaron el avance de las negociaciones entre las tres naciones socias. A su vez, Peña reconoció que el tratado, en vigor desde hace 23 años, merece ser revisado la cooperación, el desarrollo y la prosperidad entre ambos países.